Te presentamos al FS UPV 03, el nuevo monoplaza con el que la Universidad Politécnica de Valencia competirá en Fórmula Student. Los datos básicos del tercer prototipo de la escudería de la UPV son el peso, el motor de 600 centímetros cúbicos y su chasis, un monocasco de carbono de 16 kilogramos. El peso de este coche es de 212 kilos, es una reducción de peso respecto al coche del año pasado, que era uno de los objetivos que teníamos el equipo este año, y la verdad es que la aceleración, que es un poco lo que caracteriza más a este tipo de prototipos, está en menos de 3,9 segundos. El año pasado, el equipo de la Politécnica de Valencia conquistó el decimocuarto puesto en la clasificación general de Fórmula Student. La carrera se celebró a finales de julio en el circuito alemán de Fockenheim. Meses después, ya en España, el FS UPV Team obtuvo la séptima posición y el premio al mejor equipo español. Es el mejor resultado que nunca ha hecho un equipo español en la historia de ambas competiciones, así que muy orgullosos del resultado. Y ahora pues con este coche esperar que el resultado sea como mínimo o igual y traer de vuelta los premios a casa. Tras meses de intenso trabajo, los integrantes del equipo de la UPV han conseguido mejorar el diseño y las prestaciones del vehículo que correrá en la próxima edición de Fórmula Student. Este prototipo es un poco la evolución de lo que fue el FS UPV 02, que tan buenos resultados nos dio en las competiciones en la temporada pasada. Entonces, bueno, este año decidimos que teniendo esa base podríamos evolucionar en algunas zonas más, pero otras mantenerlas porque sabíamos que ya funcionaban y daban buenos resultados. En el caso del FS UPV 03 lleva una aerodinámica bastante más evolucionada, bastante más, pues, exuberante. Y, bueno, también la verdad es que los colores que caracterizan al equipo, que son el negro, el rojo y el blanco, los hemos tratado de plasmar por todo el coche. Para llevar a cabo este cometido son varias las empresas que han colaborado y apoyado la construcción del FS UPV 03, proyecto incluido dentro del programa de generación espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Para nosotros es un orgullo, ¿no?, el poder estar otro año más aquí, presentando y compartiendo todos los avances que al final hemos hecho. Hemos preparado entre todos los compañeros del equipo y, claro, es un orgullo el poder convocar a todas nuestras empresas, a todos nuestros patrocinadores. Al final tenemos un total de 63 patrocinadores oficiales del equipo. Son empresas que impulsan el proyecto y al final a ellas le debemos todo el posible desarrollo, también es a través de ellas. Velocidad, precisión, sincronización son necesarias para participar en Fórmula Student, competición internacional que promueve la excelencia en la ingeniería, dando a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las aulas. Es el complemento perfecto para nuestra formación y es un orgullo poder trabajar con un grupo de 32 personas, codo con codo, para sacar este coche adelante. Del 9 al 14 de agosto, el FSUVV 03 rodará por el circuito de Hockenheim, poniendo a prueba todas las destrezas adquiridas por el nuevo equipo de la Universitat Politècnica de València. Después lo hará en Montmeló, del 24 al 28. ¡Gracias!